En las imágenes se observa a unos jóvenes que ingresan y salen de este local de venta de comida al paso. Uno de ellos que viste polera azul se aleja y camina hacia el vehículo, luego retorna y le propina un cabezazo a este sujeto que permanecía en la vereda. De inmediato se inicia la gresca. Varios jóvenes corren para enfrentarse mientras que la cámara da un giro inesperado. Incluso se observa a este hombre que al parecer pide auxilio. Luego se retoma la escena. Estas personas corren de un lugar a otro. Estos dos grupos se lanzan piedras. La imagen se acerca a unos jóvenes que retienen a uno de sus rivales. Una patrulla del serenazgo llega al lugar. Uno de los serenos baja de la camioneta e intenta defender al joven que es agredido por la turba. Luego los desadaptados escapan del lugar pero son seguidos por los serenos. Unas horas antes y cerca de allí las videocámaras de seguridad ciudadana captaron este conato de gresca en el que habrían participado los mismos protagonistas de esta pelea callejera.